La voz va bonita, baby No es lo mismo que te vengas a que yo me vaya Sé que conmigo te sientas así Aquella noche tu perfume quedó en mi toalla Ahora te quiero solita pa' mí Y aunque no fue tu intención Yo no te obligo Aunque muero por repetir No tenemos que cambiar, podemos ser amigos Sigo esperando que digas que sí Dices que no eras tú, pero yo sé Hacértelo otra vez sería un placer Y no tengas miedo Si tú quieres yo también quiero Pensándote me desespero Regálame otra noche más Con un par de copas Es que extraño ver Como tú te tocas Otra noche más Con un par de tragos Lo que quieras de mí Yo te lo hago Yo te lo hago Otra noche más Otra noche más No era culpa es el alcohol Pero bajo el efecto lo hiciste mejor No hay necesidad de involucrar el amor Hicimos tan rico que extraño tu calor Pero si no vuelves Dime quién carajo en la cama te resuelve Cuando te emborrachas tú solita te envuelves Tú solita te envuelves Tú solita te envuelves Regálame otra noche más Con un par de copas Con un par de copas No hay necesidad de involucrar el amor 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 Gracias.